...lo que sucedió en la última jornada y empezamos con el Rosario de Gómez de Brasil. Alexandro en una majestuosa habilitación muy larga, muy profunda desde la banda, casi 30 metros, y apareció Lucas, la figura sin duda de este sudamericano y una de las de Brasil. Otra vez Lucas, en un ángulo que parecía imposible porque tenía marca encima, potencia, habilidad, velocidad, y sobre la marcha el remate para el 2x0. Aquí apareció Danilo, que es uno de los laterales del conjunto de Brasil, y lo que parecía ir de centro o ir de habilitación se fue al fondo, le pegó con borde interno y la pelota hacia Danilo. Otra vez Lucas, que cuando no los hace los pone asistiendo nada más a nada menos que a Neymar, el goleador de la selección de Brasil, que se fue con nueve anotaciones. Marcó dos en este comproviso. Aquí, otra vez Brasil, al ataque William, el que remata, soltó y chazo, y de nuevo la contundencia del goleador. Tiene que estar donde tiene que estar. Bien ubicado apareció Neymar. Y lo último, mire lo que se inventa en el área. Lucas, que tenía el ángulo cerrado y le disparó antes de que llegara la marca para dejar la cuenta 6x0. Pero pasamos al otro compromiso donde Ecuador de Amarillo derrotó por la mínima diferencia con este golazo de Dixon Arroyo a Chile. Y por ese gol consiguió su tiquete, un puesto en el próximo Mundial de Colombia. Que a propósito cayó frente a Argentina. Una falta de francos sobre Ferreira, el mismo afectado es el que cobra. Lo contó con fortuna el arquero Mosquera. Le pegó en el cuerpo, lo pegó en el palo, en la parte de abajo. Y alcanzó a ingresar a la portería para el 1-0. Pero de pelota detenida vendría el otro. Hoyos, falló la defensa y su Pulini para la victoria de Argentina. Brasil levantó el trofeo como el mejor equipo del suramericano. Gracias a una noche mágica de un adolescente de 18 años que se llama Lucas. Tres goles frente a Uruguay y un excelente torneo así lo certifican. Fue un gran partido, todo el equipo se comportó bien. Está a victorias para todos los brasileños. El jugador del Sao Paulo saltó y festejó con Neymar, su socio en este equipo, que solo perdió un partido en el campeonato, frente a Argentina. Esta misma racha la quiere llevar al Mundial de Colombia. Sí, vamos a trabajar firmes para tratar de hacer un buen Mundial. El mejor conjunto de Sudamérica recibió un merecido reconocimiento. ¡Con mucho orgullo! ¡Con mucho orgullo!